La forma en que alguien que trabaja contigo se quiera quedar es que crees el mejor lugar para trabajar. El empleado tenga un puesto súper atractivo, que se sienta reconocido, de tal forma que cuando haya muchas oportunidades, el empleado quiera seguirse quedando contigo. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marc Urgant, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos una vez más a Amazing People Podcast. El día de hoy vamos a explorar el innovador Open Talent Market de Schneider Electric. Descubriremos cómo este tipo de plataformas redefine el desarrollo profesional, con resultados tangibles hasta la fecha, analizaremos el papel crucial de ese tipo de herramientas y cómo influyen directamente en la conexión de las personas con nuevas oportunidades. Y para ello, hoy nos acompaña Gladys Juárez, VP Human Resources México and Central America en Schneider Electric. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marc, pues un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y pues muy contenta. Y gracias por la invitación. No hombre, el gusto que estés acá con nosotros es totalmente nuestro. Oye, tuvimos que reagendar, pero ahora ya estás aquí con nosotros. Pero finalmente lo logramos. Finalmente, y eso es lo importante. Y ahora sí, Gladys, antes de irnos con este tema, que la verdad es que en el momento que el equipo de producción lo puso me encantó, pero antes de irnos para allá a platicar, quiero que me cuentes y me digas, para que la gente te pueda conocer un poquito más, que me cuentes un error y un acierto que hayas tenido ya sea en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Bueno Marc, pues respondiendo a tu pregunta, es muy interesante. Y simplemente me hace un poco recordar acerca de mi carrera profesional. Y uno de esos errores que más marcaron mi carrera, no solamente en la parte laboral, sino también personal, fue alguna vez que recibí retroalimentación de una de mis, de mi directora de Recursos Humanos de aquel entonces, donde pues me decía que era muy importante poder escuchar las opiniones de los demás, que aún cuando uno fuera identificado como un alto talento, con grandes contribuciones, con buenos reconocimientos, eso no era suficiente. Que también era muy importante saber qué opinan los demás y cómo esas opiniones tú las puedes incorporar también a tus propias ideas para finalmente hacer algo más grande. La verdad que en esos momentos de mi carrera muy joven, pues era mucho más primero mis ideas y luego pues las de los demás. Y eso estaba ocasionando no un buen ambiente de trabajo en el equipo, con mis pares y otros colaboradores. Cuando lo escuché, la verdad es que tampoco es que lo creí como mucho y se me hizo así como de, como yo no escucho a los demás, claro que sí. Y, pero me quedé un poco con eso de, ay, eso no me gusta, porque sí me estaba acostumbrada a que me dijeran, no, eres maravillosa. Y se me ocurrió preguntarle a otro director, alguien de finanzas con muy buena experiencia, que pues siempre me ayudaba y me daba buenos consejos. Compartí la retroalimentación y la verdad que me dijo, pues escúchalo, porque seguramente no es solamente la opinión de una persona, sino de más. Y recuerda muy bien lo que te dijo tu jefa, percepción igual a realidad. O sea, no importa que tú digas que no sucede, con todas estas personas sí está sucediendo. Entonces, me quedé pensándolo, busqué retroalimentación de algunos, de las personas que estaban en el equipo de representantes en ese entonces, y me llegó una gran sorpresa cuando me dijeron, pues todo, o lo poco que yo escuchaba. La realidad es que fue fuerte para mí, primero que me dijeran algo negativo, y después cómo eso lo puedo transformar en algo positivo. Y eso me ha marcado mucho la vida, porque a partir de entonces empecé a escuchar más, de cuando sucedió de la noche a la mañana, tuve que ir haciendo todo un proceso. Lo has aprendido y también, o sea, creo que como lo dices tú, no es fácil tener retroalimentación tampoco, cuando esperas que todo sea como color de rosa, que siempre te van a decir cosas lindas, que todo va a estar increíble, pero justo lo que tú estás contando es parte bien importante del mundo laboral, que la gente pueda obtener este feedback desde lo que estás haciendo bien hasta lo que estás haciendo mal también, ¿no? Exactamente. Y que tú, pues tengas esa apertura de escucharlo, de si no te has dado cuenta, pues empieza a investigar un poco, porque así como otra lección para mí fue, un jefe nunca te va a decir que estás haciendo algo mal cuando lo estás haciendo bien, porque sería como ir en contra de. Cuando tu jefe te dice que algo tienes que mejorar, es por tu bien, porque mientras tú lo hagas mejor, al final la suma de todos los buenos resultados de todo el equipo, pues son los grandes resultados para tu jefe. Entonces eso también me hizo pensar que no me lo puede decir porque le caigo mal, ¿verdad? Seguramente algo está pasando. Y ese es uno de, pues, algo que aprendí y agradezco haberlo aprendido, pues muy joven. Y el otro tiene que ver, ¿sabes?, con el tema precisamente de pedir opiniones a otras personas. Y es el haber buscado desde muy temprana edad en mi carrera mentores. Yo a lo largo de mi carrera he tenido diferentes mentores en diferentes momentos de mi carrera. Y me han ayudado increíblemente porque me han retado, me han hecho preguntas que yo no me hubiera hecho. Me hicieron tomar, gracias a esas mentorías y a esas preguntas que me hacían reflexionar, a tomar roles que no hubiera imaginado tomar porque ni siquiera me hubiera hecho la pregunta de si me conviene o no me conviene. Y es algo que yo recomiendo mucho a todo mundo en cualquier momento de vida que estés en tu carrera, ya sea al inicio, en la etapa media o hacia el final de tu carrera, que busques estas mentorías porque de verdad que te van a ayudar muchísimo. Y yo agradezco a todas esas mentores que he tenido en mi carrera porque gracias a muchos de esos consejos, a esas preguntas difíciles que luego uno no se quiere contestar y a esos retos, es que estoy ahora donde estoy, ¿no? Totalmente. Oye, me encanta lo que mencionas ahorita al final, las preguntas que luego no quieres responder, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que que alguien más te las haga, como que también te obliga, ¿no? a traer esas respuestas. O sea, de repente las podemos tener en la mente, pero nada más te pasan y no la vas a querer responder, ¿no? Pero cuando alguien más te la hace, como que ya te empuja tantito a... Híjole, creo que sí, sí tengo que pensarlo un poquito más, ¿no? Oye, Gladys, y muchas gracias por compartirnos esto. Es bien importante porque nos encanta que la gente pueda conocer un poquito más de las personas con las que estamos platicando. Pero ahora sí, estoy bien emocionado porque vamos a hablar del tema de Schneider Electric. Y para poder comenzar, Gladys, me encantaría que me puedas compartir qué es exactamente lo de Open Talent Market y cómo surge esta idea. O sea, ¿por qué nace esto, este proyecto? Bueno, el Open Talent Market, un mercado de talento abierto, es nuestra herramienta o nuestra plataforma de desarrollo profesional y de gestión de talento que utiliza inteligencia artificial. y creo que esto es algo pues bastante novedoso porque permite conectar las habilidades de nuestros empleados, sus ambiciones con las oportunidades de crecimiento profesional dentro de la empresa. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos lanzar esta plataforma? Esto nace como una necesidad precisamente de abrir más oportunidades de desarrollo a nuestros colaboradores. Todos sabemos hoy en día que no solamente las nuevas generaciones, pero principalmente las nuevas generaciones buscan movimientos más rápidos en la organización que a lo mejor en mi generación o una generación posterior donde podíamos estar un poco más de tiempo en un rol y estaba bien. Ahora los movimientos se están dando más rápidamente y no queremos pelear contra eso porque así es, así es lo que estamos viendo en el mercado. Entonces, estábamos viendo más empleados que se querían mover y cuando tú reencuentras esas oportunidades, en tu organización, ¿qué vas a hacer? Pues las vas a buscar afuera, o sea, no te vas a quedar ahí de, bueno, hasta que mi empresa quiera o hasta que mi jefe quiera. Entonces, surge para cubrir esta necesidad de brindar estas opciones de desarrollo a nuestros empleados, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo. Así que esta plataforma nos permite cuatro cosas. la primera, permite que los empleados puedan buscar oportunidades laborales dentro de Schneider, pero no solamente hablo en México, no solamente hablo dentro de su propia función, sino a nivel de toda, de todo el territorio, pero también en cualquier otra parte del mundo, porque esta es una plataforma global, en Schneider somos más de 130 mil empleados y tenemos presencia en más de 100 países. Entonces, las oportunidades son muchas. También, esta plataforma lo que te permite es participar en proyectos temporales y alguien puede decir, ¿cómo participar en proyectos? Y es bien interesante porque los managers o los líderes, cuando tienen un proyecto, los suben a la plataforma y piden a quién le interesa participar. O sea, Gladys, por ejemplo, si yo soy del área de, no sé, finanzas, por ejemplo, y un gerente de marketing sube un proyecto, o sea, ¿yo podría aplicar? O sea, ¿yo podría aplicar y realizar parte de ese proyecto y apoyar durante ese tiempo? ¿Cómo? Sí, la verdad que puede participar en los proyectos, puede participar cualquier persona. Te dan, normalmente, te dicen de qué trata el proyecto y cuáles son las principales actividades que vas a desarrollar. Nosotros tratamos de que en los proyectos no va a aparecer, tienes que ser ingeniero en electrónica con experiencia en ABCD, no, sino más hablamos de habilidades más soft o habilidades blandas como le conocemos, donde eso es lo que nos interesa y obviamente tu interés o tu deseo de poder desarrollar habilidades o conocimiento en un área que no conoces. Y esa es la, digamos, el gran beneficio que tú tienes porque tú te puedes ir preparando para otras posiciones donde si tú, si te interesa ser una, porque si hemos tenido empleados de finanzas que se mueven a marketing, eso sí nos ha pasado, donde esta es una oportunidad inclusive de tener más exposición con los líderes de esas funciones. Entonces, ese es lo segundo que permite nuestra plataforma. El tercero es que puedes elegir un mentor igualmente en cualquier parte del mundo. Entonces, por un lado tenemos los mentores como yo que me ofrezco como mentor, pongo cuáles son las habilidades donde yo puedo ofrecer una mentoría y por otro lado tenemos los empleados que están buscando desarrollar ciertas competencias y el sistema lo que hace es un match. Entonces, te identifica ok, este empleado requiere, no sé, desarrollar habilidades de negociación, más, este, no sé, enfoque en resultados. Liderazgo, comunicación, cualquiera. Puede ser habilidades o también algo técnico. Entonces, el sistema busca opciones y te da, les envía a los mentores, está este empleado que requiere desarrollar esto y ya tú aceptas y tú como mentor dices, ok, yo sí lo puedo, puedo ser su mentor, ya le llega al empleado, la notificación de que tal mentor es el que ha aceptado estar contigo. Entonces, ya en el sistema a través de mail se hacen las primeras conexiones y posteriormente ya ustedes trabajan de forma, de forma independiente. La verdad que es una experiencia súper interesante de los dos lados, tanto cuando eres mentor como cuando eres un mentí. yo he tenido la oportunidad de estar de los dos lados y la verdad que jamás imaginé como mentor, por ejemplo, estar siendo la mentora de una chica que estaba en la India en el área de calidad y así como fue una experiencia muy interesante porque a mí me... Y porque aprenden ambas, sí, y aprenden ambas personas, ¿no? O sea, tú aprendes de ella y de ti también. Entonces, la verdad que esa es una gran, gran ventaja que podemos tener aquí y la cuarta es que te permite a ti como colaborador desarrollar tu mapa de carrera. ¿Qué significa esto? Donde tú decides o dices a mí me gustaría ser, no sé, el vicepresidente de usuarios finales y entonces el sistema en base a tu experiencia laboral, tus competencias, te dice cuáles son los posibles caminos que tú puedes tomar para llegar a ser un vicepresidente de usuarios finales y te dice cuáles son las competencias que tienes que ir desarrollando para poder y bueno, y cuál es el nivel de dominio que requieres para en el futuro ocupar una posición como esa, así como puedes ir moviéndote por diferentes patrones de carrera. Entonces, esto la verdad que... Suena como una estrategia de desarrollo personalizada, ¿no? Más o menos. Totalmente personalizada y esa es la gran ventaja que tiene nuestro sistema que realmente está personalizado a lo que tú quieres y a lo que tú buscas como colaborador en cualquiera de estos. Entonces, por eso le llamamos que es nuestra herramienta de desarrollo profesional y de gestión de talento porque, bueno, te permite moverte entre diferentes funciones. Tú puedes participar sin pedirle permiso a nadie, tanto para proyectos como para participar en otro puesto. No hay permiso a mi jefe de saber si puedo participar. Tú lo haces... Eres libre 100% de poder entrar y todo. Gladys, y te tengo una pregunta, para recapitular un poco el tema de Open Talent Market de Schneider Electrics, me gustaría que me cuentes dos cosas. Una es cómo han recibido hoy en día, o sea, los colaboradores de la compañía, cómo han recibido este proyecto y también cómo a final de cuentas ustedes miden el impacto que tiene este proyecto de Open Talent Market en el desarrollo profesional de la gente. O sea, lo miden a través de cuáles son como los KPIs, por ejemplo, de resultado de éxito que llevamos en esto. ¿Me puedes contar un poquito? En el inicio de nuestro proyecto, lo lanzamos hace tres años la herramienta, en el primer año tuvimos, digamos, no una participación tan alta de los empleados porque de repente no te la crees tanto y de verdad si me van a dejar pasar y qué tal que participo y no me aceptan y luego mi jefe ya se enteró y bueno, pasan muchas ideas en tu cabeza, ¿no? Nuestro sistema, nuestra plataforma ha ido evolucionando. En el primer año solamente era buscar opciones de empleo y proyectos, las dos opciones que tenemos. En el siguiente año se agregó mentoría y en el tercer año se agregó lo de los patrones de carrera. En el primer año la parte que fue más un reto más que con los empleados fue más con los managers fue el tema de o sea, cómo que no nos van a pedir permiso para participar, cómo que un empleado puede participar si tienes solo seis meses en el rol. Cuando antes veníamos como muchas compañías de tienes que estar mínimo dos años en tu puesto antes de poder moverte a otro rol. Nosotros traíamos el lineamiento de tienes que estar mínimo 18 meses antes de poderte mover. Si es antes, casi tienes que pedir ciertas aprobaciones y demás. De 18 meses nos dimos a cero, o sea, el empleado se podía mover en cualquier momento y antes si le pedías autorización a tu jefe, tu jefe podía decidir que sí participara o que no participara. Este cambio de mentalidad con nuestros líderes fue interesante porque tuvimos que trabajar con ellos para decir la forma en que alguien que trabaja contigo se quiera quedar es que crees el mejor lugar para trabajar. El empleado tenga un puesto súper atractivo, que se sienta reconocido, de tal forma que cuando haya muchas oportunidades el empleado quiera seguirse quedando contigo. Y parte de una estrategia de retención de talento bien importante, retención y atracción de talento también. O sea, creo que justo lo que hemos estado platicando ahorita, Gladys, y lo que me cuentas, al final de cuentas, por más de que sea un proyecto interno en la compañía, son cosas que se van al exterior y llaman mucho la atención también, ¿no? Hacer llegar y querer ser parte de eso también y entender que puedes tener un proceso de desarrollo bien importante en la empresa, ¿no? Y Gladys, cerrando este tema, como toda esta burbuja que hablamos del Open Talent Market de Schneider, primero, gracias por compartirlo con nosotros porque está súper interesante y yo hasta siento que mucha gente que te va a estar escuchando seguro va a estar apuntando ahora que lo va a sacar para su proyecto 2024 en su compañía también, pero mil gracias por compartirlo y antes de cerrar, Gladys, y como ya es una tradición acá también, te digo, ya eres parte de nuestros amazing people que tenemos en estos espacios, ¿no? Por más que tengamos estos 20 minutitos pero que son de mucho valor, pero me encantaría que me puedas contar quién es tu amazing person hoy en día y por qué. Ah, es una muy buena pregunta, pero el primer nombre que viene a mi mente es Simon Sinek, que seguramente muchos lo conocen, para mí él es un escritor fascinante y además muy, muy inspirador. Él cree en un futuro brillante y en nuestra capacidad para construirlo juntos. uno de sus principales bestsellers que a mí me encanta es comience por el porqué y encuentre su porqué y me parece que como como un líder nuestro, pues nuestro rol es cómo inspiramos a que la gente haga lo que les inspira a ellos. O sea, que no lo hagan porque es su rol o porque es su jefe o porque la organización lo dice, sino porque realmente los inspira a hacerlo porque yo creo firmemente al igual que Simon que juntos podemos cambiar el mundo para hacer un mundo un mundo mejor y cuando tú encuentras tu porqué me parece que todo lo demás se da de una forma muy fácil y muy sencilla. Y disfrutas más lo que haces 100%. Totalmente. Se ve y lo dices tú se ve reflejado en la manera en la que trabajas y creo que una de las cosas como más relevantes de todo esto de lo que me cuentas es que al final eso se contagia. Entonces tú lo decías no es ser líder por ser líder o hacer tu trabajo por hacer tu trabajo o porque es tu descripción de rol por ejemplo sino también es como la manera que te desenvuelves eso lo puedes es una repercusión en todo equipo y puedes justamente como que permear y pegar un poquito esas ganas de trabajar y hacer mejor las cosas y obviamente llegar a este punto final que dices tú que es hacer un mundo mejor. Sí, así es. Pues me encantó esta referencia y tu amazing person de verdad muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y Gladys para poder cerrar este espacio en principio gracias por compartirnos tu experiencia porque entiendo también que parte de crear este tipo de proyectos como Open Talent Market pues parte de mucha experiencia que tienes tú también en el sector y estos años que has trabajado así que gracias por compartirlo con nosotros gracias por platicarnos más de este proyecto también y esperamos verte en muchos más espacios de Creana también. No, pues al contrario Mart, de verdad que muchas gracias me da muchísimo gusto estar con ustedes es la primera vez que participo pero para mí siempre será un gran gusto poder compartir con todos pues lo poco mucho que he aprendido a través de todos estos años creo que siempre el poder compartir lo que lo que has ido aprendiendo siempre tendrá será mejor para todos Sí y hasta me regreso a que haces un mundo mejor también compartiendo lo que aprendes Gladys de verdad muchísimas muchísimas gracias y te digo tenemos muchos más foros no solo el podcast así que seguro que te estaremos buscando para que seas parte de otra cosa con nosotros Seguro con gusto y estaré muchas gracias por la invitación Gracias y gracias a todos los que nos escucharon en este episodio nos vemos en el siguiente Amazing People Podcast ¡Gracias!